Tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Fierro, puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestros vinos. Yo cantaré, cantaré. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronauta de Trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos, una orquesta, donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo, y en el mar de las uvas, nuestros vinos. Cuando tenga la tierra, te lo juro, cantaré. Secaré con mis lágrimas todo el olor de la lástima, y por fin te veré, campesino, 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 campesino. Vaya de mirar la noche, que nos acostamos para ser los hijos, campesino. Cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el morcillo, y tendré a pasear por los almas desde el silencio, y los hombres, y las mujeres conmigo. Cantaré, cantaré. Cantaré, cantaré. Hasta la vista, compañero, gracias. Cantaré, cantaré. Y vamos al agua, cantaré, cantaré Gracias, hasta la vista Gracias, hasta la vista